El universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré constarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando hasta ella Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando hasta ella Música Música Descierta Y tu sonrisa que amanece me ilumina todo Me besan Y las palomas de tus manos acarician todo Música Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Música ¿A quién podré constarle que te siento lejos? Música Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille Música Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando hasta ella Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Música Apaga la luz, la noche está marchando hasta ella Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Música Apaga la luz, la noche está marchando hasta ella Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz Música 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 Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Música 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 Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, llengando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, llengando la voz Y yo te diré, llengando la voz Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarte que te siento lejos?